Una de las figuras es la humanidad y la planta, se ha elaborado por vigas, enganajes, este es el ladrillo, este es el ramo, este es el sensor gasónico, estos son los motores. Ya, este es el sensor gasónico, en el que está algo, mira, interesa. Este es un kit que se usa para niños más de 11 años, más grandes.